Hola, buenas tardes, soy Enrique Díaz Trabajando para Uber Y bueno, ahorita me estoy acercando a lo que es la central de autobuses aquí en Querétaro Y este, podemos ver el símbolo del avioncito Que es de la terminal Y es probable que en un momento me anexe a la fila de espera La central No tengo que estar dentro de la central para poder quedar en línea En la fila Entonces, ahorita me estoy acercando Y vamos a ver como quedo en la fila de espera Ya por aquí es donde entra, ya entro Y bueno, hay 29 autos Yo aquí me puedo esperar En lo que me toca mi turno Entonces, pues así es como entra uno aquí a la fila de la central Cabe aclarar que el radio de la central es bastante amplio Ya de aquí yo me puedo ir hasta el centro cívico Y yo puedo seguir en fila de espera Sería más o menos como de aquí a posiblemente hasta los arcos Entonces, todo ese radio es fila de espera Y si uno se va, se aleja Sigue en la fila Sin perder la posición Pues espero les sirva a mis videos Les pido un like Y que lo compartan Gracias Pues aquí estoy en el retorno de la central El que viene por Bernardo Quintana Aquí están los edificios Y bueno, aquí estoy esperando Mi turno Para poder este Seguir Con mi servicio de Uber Estoy en fila Aquí en Cerca de la central No tengo que estar en la central Para estar en fila Desde aquí Me puede tocar de forma aleatoria El cliente Que pida Este El servicio Incluso de los hoteles que están acá atrás Me llegan las alertas Este En ocasiones Entonces Aquí me voy a esperar Para ver De donde me cae la alerta Saludos Hola De ahí donde estaba ahorita En Para el retorno A la central Llegaron unas personas Preguntándome Que como le hacían Para entrar a la central Entonces Los encaucé Y Les mostré el camino Porque para entrar a la central Hay una salida a la derecha Que es la que va a México La siguiente Que está por unos arbolitos Es la de la central Entonces Mucha gente se confunde Y se va rumbo a la PGR Rumbo a México Y bueno Es un vuelto En el que hay que dar Por aquel Por aquel rumbo Entonces Pues ahorita Ayude a estas personas Y bueno Ya llegaron aquí A la central Y ahorita voy a esperar Aquí a que me toque Mi turno Ya voy en el número 15 Creo que empecé En el 29 Y bueno Saludos a todos Gracias Ahí está la bandera De México Ondeando Es acá por la central Y ahorita pues Lo estoy viendo Por el retrovisor Y bueno Me llamó la atención Porque es septiembre Mes de la independencia Y de la patria Acá en México Y bueno pues Les mando saludos A todos Y pues por aquí Andamos Trabajando en Uber Y este pues Y a unas personas Para que entraran Aquí a la central Y pues ahora Estoy aquí Este Esperando mi turno Allá está De aquel lado Está Este Pues los carriles De la central Y pues estoy Esperando aquí A que Me toque a mí Saludos Y por aquí andamos Denme un like Por favor Y compartanlo Bye